Música Maravillosa jugada No se confía porque ha levantado la jugada Música Música El perro se planta Deja 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 Música Ay 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 Señala, señala, señala y te va a jalar con la cola La 30, 30, lo va a cerrar, lo va a cerrar Música Música Casi me cago del susto Música 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 Podría ser el fin del hombre Música 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 ¡Gracias!